Alejandro Oh, 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 oh Un trocito de su roto corazón Sabes que te quiero amor, esa es toda la verdad Pero yo no puedo más seguir aquí Jamás me vuelvas a nombrar Alejandro, no soy tu babe, no soy tu babe Fernando, no beses no, no toques no Fuma en la cama y márchate, jamás me vuelvas a nombrar Roberto, Alejandro, Alejandro Ale, Alejandro, Ale, Alejandro Alejandro, Alejandro Ale, Alejandro, Ale, Alejandro No está roto, sino como nuevo Pero tiene un novio sobreprotector Y ese fuego que nace eterno Le quemaron y ahora él tiene que luchar Sabes que te quiero amor, esa es toda la verdad Pero yo no puedo más seguir aquí Jamás me vuelvas a nombrar Alejandro, no soy tu babe, no soy tu babe Fernando, no beses no, no toques no Fuma en la cama y márchate Jamás me vuelvas a nombrar Roberto, Alejandro, Alejandro Ale, Alejandro, Ale, Alejandro Ale, Alejandro, Alejandro Ale, Alejandro, Ale, Alejandro Jamás me vuelvas a nombrar Alejandro No soy tu babe, no soy tu babe Bye, Fernando No beses no, no toques no Fuma en la cama y márchate Jamás me vuelvas a nombrar Alejandro Jamás me vuelvas a nombrar Alejandro No soy tu babe, no soy tu babe Fernando No beses no, no toques no Fuma en la cama y márchate Jamás me vuelvas a nombrar Roberto Alejandro 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 Ale, Alejandro, Ale, Alejandro Ale, Alejandro, Ale, Alejandro Alejandro, Alejandro Jamás me vuelvas a nombrar Alejandro Alejandro No soy tu babe, no soy tu babe Fernando, no beses, no, no toques, no, fuma en la cama y marchate, jamás me vuelvas a nobrar, Roberto, Alejandro